Que me digas que ahora el amor sabe, que me digas que el sol va a dejar de alumbrar, es que la luz da a los sueños de un ser. Espirar la montaña y decir, no podré superar esa prueba que podré matar cuando estás buscando poderlo alcanzar. Yo sí creo que mal nos podría caer, olvidarnos que aún ese amor puede ser. Mentira que el amor se nos fue de la piel, es mentira que tus brazos no salen de pie, es mentira que mi cuerpo no termina, la magia termina, que sabe a mentira, mentira que lo vuelvo a algún día y se acaba, es mentira que el adiós es volver a nacer, es mentira que tus ojos se brindan, lo haces con un barco tirado en la línea, juro que es mentira. Que me digas que ahora es cuestión de olvidar, y que por una vez no podemos pensar, no quieres ver qué es mentira. Éx Sebastian Balco, la Commissão de la Mala de Sistema, mientras que baila por así , de general doncler, Esta otra va, esta que me siento bien Yo siempre veo que mal nos podría caer Cuidarnos que aún este amor puede ser Me entera que el amor se nos fue de la piel Es mentira, que tus besos no saben vivir Es mentira, que mi cuerpo te fría Y la magia termina, me sabe mentira Mentira, que lo bueno algún día se acabes Mentira, que el adiós es volver a ser Es la última, que tus ojos se olvidan El ojo es como un barco tirado en la orilla Juro que es mentira Perdón Ojo Emprendtır Quilibre la Quilibre la Gracias. 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 Gracias.